David Films ¿Sabe que usted aún me ha molado a morirte entonces? Sí, loco, está quedando dura la puerta, ¿viste? Picante, gracias por Dios. Coño, los pies sabullas que hay afuera. No nos enrovertemos, vamos a ver, vamos a ver. Coño, loco, ya sabullo. Ya. La gente lo dejan grabar uno bien, vale. Yo. Bellacoso Lirical. La avenida que lo que es. Me tiran al dien, pero su fachada está reconocida. Donde yo la pongo, ustedes no le dan cabida. El circuito el bellaque o es desahogo de por vida. Y me tiran la mal y sigo parado en la mía. Nos reímos a carcajadas porque coronamos. Frenamos, hermanada, pa' donde llegamos. Estamos burlados porque nos envidiamos. Y su demano no llega porque nos buscamos. Nos reímos a carcajadas porque coronamos. Frenamos, hermanada, pa' donde llegamos. Estamos burlados porque nos envidiamos. Y su demano no llega porque nos buscamos. Dedicame una risa tuya. Dedicame una risa tuya. Yo. Dedicame una risa tuya. Dedicame una risa tuya. Dijo burla del sistema. No te vayas a pechar, deja de tu estar fruquiando porque no te lo voy a dar Tu estás todo, pero en la mente tuya Nada más estás formando diferente porque yo estoy coronado No te llamo de la calle, estoy prendido en tu bocina Yo tengo el piquete que a tu cuerpo le fascina Y llegamos hermanos y como quieras monta fila Nos reímos a carcajadas porque estamos por encima Envidiosa, vocifera porque progrese Vine apagando vela, lleva vida, mala fe No te importa pa' lo mío, la aplicamos como ella Subimos de nivel, del barrio yo te pegué Envidiosa, vocifera porque progrese Vine apagando vela, lleva vida, mala fe No te importa pa' lo mío, la aplicamos como ella Ya estuvimos de nivel, del barrio yo te pegué Nos reímos a carcajadas porque coronamos Frenamos hermanadas pa' donde llegamos Estamos burlados porque nos envidiamos Y su demano no llega porque nos buscamos Nos reímos a carcajadas porque coronamos Frenamos hermanadas pa' donde llegamos Estamos burlados porque nos envidiamos Y su demano no llega porque nos buscamos Dedícame una risa tuya Dedícame una risa tuya Dedícame una risa tuya Dedícame una risa tuya, me tiran bien pero su fachada está reconocida Donde yo la pongo ustedes no le dan cabida, el circuito el bellaqueo es desahogo de por vida Y me tiran la mano y sigo parado en la mía El detalle que vienen todas las mujeres de agencia, me adueñé de la calle y yo tampoco y tan alerta Se están llenando por mi progreso y yo estando lío, te prendo por lo tuyo y te quemo por lo mío Problema, déjenmelo a mí que yo no le bajo, súbanme la bocina pa' que rende un beso bajo Tu jeva te espera, quiere dame de ese tajo, yo que soy bella cosa tú sabes que no barajo Problema, déjenmelo a mí que yo no le bajo, súbanme la bocina pa' que rende un beso bajo Tu jeva te espera, quiere dame de ese tajo, yo que soy bella cosa tú sabes que no barajo Nos reímos a carcajada porque coronamos, frenamos en manada pa' donde llegamos Estamos burlados porque nos envidiamos y su demano no llega porque nos buscamos Nos reímos a carcajada porque coronamos, frenamos en manada pa' donde llegamos Estamos burlados porque nos envidiamos y su demano no llega porque nos buscamos La Benite que lo que, dímelo champi RD Dímelo Benite, bellacoso lirical, Elvis Brother produciendo Dímelo J Marble, Johanna la jefa, el double record, ¿qué es lo que? Él produciendo en el cuarto secreto Dímelo J Marble, el triple record, ¿qué es lo que? Él produciendo en el cuarto secreto Adiós diners contest